Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Quiero que te creas en quien te diga que Pasé tu corazón, pasé la masquería Te dirí que es mi madre, es el mío, mi mamá Quiero que te digas más Quiero que te digas en quien te digas por lo que Si te sentí yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deshiel Quiero quererte jamás Porque la orden pertenece a otra mujer Soy sincero al hacer y te lo sabes Estoy agradecido por tus noches de paz